Con la entrada principal bloqueada amanecieron varias instituciones educativas públicas de la ciudad, según los estudiantes, por la falta de recursos para el mejoramiento de sus planteles educativos. Primeramente les quiero comentar que este es un acuerdo colectivo al que hemos llegado todos los líderes estudiantiles de las instituciones públicas. ¿Por qué? No estamos reclamando la falta de recursos, estamos reclamando la mala administración que se está generando con esos recursos. Bueno, nosotros realizamos la toma de este colegio por las medidas que se vienen presentando en la institución y problemas institucionales. Tenemos una infraestructura de hace aproximadamente 15 años que no se ha solucionado, que han habido los recursos pero que no se ha terminado de construir. Fuera de eso el coliseo está sin terminar de los colegios públicos, el poder coliseo es el del técnico porque está todo descubierto y genera riesgos para los estudiantes. Presentamos la problemática de que no estamos recibiendo los recursos del municipio. La Secretaría de Educación y la Alcaldía se respaldan de que ya llegaron los recursos de Bogotá, es totalmente cierto, pero nosotros estamos exigiendo son los recursos de ellos, del municipio, que desde hace dos años no nos los mandan. De la misma manera los estudiantes destacan cuáles son algunas de las solicitudes que tienen para mejorar la calidad del aprendizaje dentro de sus centros académicos. Necesitamos convocar a los rectores de las instituciones públicas y al Secretario de Educación para que nos den la cara en una rendición de cuentas donde también participen padres de familia y líderes estudiantiles. ¿Para qué? Porque entre ellos dos, entre los rectores y el secretario se andan tirando la pelota y se andan lavando las manos y nadie quiere responder por lo que se va a hacer con los recursos. Necesitamos el mantenimiento de los aires, de los ventiladores y de las máquinas de escribir para los estudiantes de grado 11 porque hay un rumbo de máquinas de escribir pero que no tienen mantenimiento. Por lo menos los baños, los baños están terriblemente. Los salones, por lo menos en muchos salones apenas sirven dos ventiladores y aquí en Barranca hace muchísimo calor. Y por lo menos son los estudiantes que estudian de tarde. Ya cuando están anocheciendo las luces no sirven, hay muy pocos bombillos. Entonces son cosas que son pequeñas pero que se pueden arreglar teniendo los recursos. Se espera que pronto se reúnan personeros de cada una de las instituciones que tiene cese de actividades y la Secretaría de Educación para resolver esta problemática. La Secretaría de Educación para resolver esta problemática.